Pues sí, hemos terminado con mucho éxito, todas las artistas se han ido muy contentas por el recibimiento tan agradable en la ciudad de Linares y terminamos con Paola que fue la última que se integró por cuestiones de trabajo, pero que bueno finalmente nos deja pues muy contentos por el resultado de su arte y nada, bueno esperando que el resto de la población se sienta contenta también con los resultados y que se vuelva a repetir el siguiente año. Sí, se trataba de visibilizar y de acercar también a la gente, a estas artistas porque es importante que los niños vean que las posibilidades en el arte son infinitas y que no pertenecen ni al género femenino ni al género masculino, entonces sería importante que los niños pudieran preguntarle y no sé, tocar un poco sus pinceles y todo, ha sido divertido también para los chicos y bueno la gente mayor también lo alucina, la gente mayor que pasa y dice ¡ay, bueno, qué bonito! Eso ya es un resultado exitoso, pues genial, todas se han ido pues tristes porque no tenían ganas de irse, hicimos nuevos amigos, conocimos el arte de algunas que no teníamos la oportunidad de juntarnos, pero en esta ocasión pues fue increíble y bueno, ya cuando sea el resultado del documental, pues intentaremos invitarlas otra vez a todas, pero bueno, esto es solamente una vez cada mucho tiempo por sus agendas y por todo, pero yo creo que ha sido un resultado tanto en individual como en persona de las artistas, pues exitoso, Linares se ve más bonito y ese era bueno, uno de los propósitos de esto. Pues esperamos que sí, estamos hablando ya con las concejalías que nos ayudaron este año y bueno, tratando de hacer un apartadito para el siguiente año.